Como saben ustedes, en la ciudad del Alto, en el Distrito 8, estamos construyendo un centro de investigación nuclear con una inversión de cerca de 300 millones de dólares. Este centro de investigación nuclear da inicio a la era de la investigación nuclear y de la energía nuclear en Bolivia. Ese centro de investigación va a contar con tres grandes componentes, un reactor de investigación, va a contar con un ciclotrón y va a contar con una planta de irradiación. Complementariamente, en el mismo lugar del centro de investigación, son jóvenes que han sido preseleccionados de una convocatoria que se hizo públicamente por todos los medios. La selección ha estado a cargo de la AVEN, nuestra agencia boliviana de energía nuclear, la Universidad Mayor de San Andrés y la EMI más la Univalle, que nos ha también colaborado para hacer una selección grande. Luego de esa selección grande, ha sido la Universidad de Rusia, de Moscú, MEFI, la que ha hecho la nueva selección de los preseleccionados, y de todo ese grupo de científicos han sido seleccionados estos tres jóvenes profesionales que el día lunes parten a Rusia a especializarse, a estudiar, a sacar su maestría, a sacar su especialización, y luego regresar aquí a Bolivia para trabajar de manera inmediata en el centro de investigación nuclear que estamos construyendo en el alto. Los pasajes, los viáticos, el seguro, las llamadas por el WhatsApp, paga conjuntamente la República Rusa y el gobierno de Bolivia, como parte del plan de investigación de energía nuclear. Estamos muy contentos, estamos muy orgullosos de que se nos vayan los jóvenes a estudiar, y ellos han elaborado conjuntamente una carta que, por favor, quisiera que ustedes lo puedan oír. Adelante. Mira aquí yo, mira aquí. Bueno, muy buenos días, señor vicepresidente, a nuestras autoridades de gobierno, al equipo de la VEN, y a compañeros presentes y a familiares presentes. Tengo el honor de poder expresar unas cuantas palabras antes de emprender el viaje en el proceso de formación que nos espera. En primer lugar, por parte de los seis becarios, bueno, de los cinco becarios presentes, tengo la oportunidad, quiero agradecer por la oportunidad que se nos está dando, y hemos hablado entre nosotros que las oportunidades no se presentan a diario, entonces, estamos muy felices por poder tomar esta oportunidad. Agradecer a las políticas planteadas de este gobierno, pues esta es la primera vez que un gobierno en el país se preocupa por la mayor capacitación de los profesionales del país, siguiendo con los lineamientos de una independencia tecnológica. La educación siempre fue, es y será la mejor herramienta para prepararnos contra cualquier adversidad. Quiero agradecer al ingeniero Hortencia Jiménez y a todo el equipo de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, que día a día gestionaron todo y nos ayudaron en cada mínimo detalle para que esto sea posible. Este proyecto es algo realmente novedoso en el país. El Centro de Investigación Nuclear, que consta de tres áreas, cada una con una importancia tremenda para el país. El reactor nuclear de investigación, que servirá para el avance científico, tecnológico, a través de desarrollo, conocimiento e investigación de energía nuclear con fines pacíficos, y así formar científicos bolivianos en la cuspe del conocimiento. El ciclotrón, que servirá para el diagnóstico y tratamiento de cáncer, enfermedades neurológicas y cardíacas, lo cual presenta un avance grande en la medicina para el país. La planta multipropósito, que servirá para prolongar la vida de los alimentos y para producir alimentos sanos y libres de bacterias, entre algunos de sus varios beneficios. Trato de ser corto en todos los beneficios que se tendrán en el desarrollo que significa para el país, pero personalmente quiero resaltar el tema de la medicina, pues este es uno de los mayores beneficios que se tendrá en la población boliviana. Pues recién se está buscando soluciones serias, definitivas, ante el flagelo del cáncer, que muchas familias bolivianas son víctimas de esta enfermedad. Y lo digo porque personalmente nos tocó vivir a mi familia una situación similar. Ahora, quiero agradecer y decir que continúe, señor vicepresidente, con estas importantes políticas de Estado, que siempre tendrá el respaldo de todo el pueblo boliviano y de sus futuros profesionales. Muchas gracias. Dos cosas más. El día sábado o domingo es el examen? El domingo. El día domingo va a haber un nuevo examen para otro grupo de jóvenes científicos, de profesionales, que van a ser preseleccionados también para ser becados en distintas áreas de la investigación tecnológica. Me dice Hortensia que hay 500 postulantes, de los cuales van a ser calificados, ¿cuántos? Treinta. Unos treinta. Pero luego, en total, tenemos que completar una planta de cerca de 260 personas especializadas que van a viajar al extranjero, en algunos casos a Rusia, en otros casos van a viajar a Argentina para adquirir el conjunto de conocimientos que luego los van a estar utilizando para ayudar a los bolivianos, curar enfermos, para hacer investigación, para ayudar a la agricultura, y en fin, el conjunto infinito de desarrollo de la investigación nuclear. En segundo lugar, quiero despedirme de los seis jóvenes profesionales, cinco químicos, un físico, y decirles que confiamos plenamente en ellos, han adquirido su derecho a tener una maestría con todo pagado, por su esfuerzo, por su conocimiento, son los mejores, son las mejores, están viajando los mejores, los que tengan la mejor nota, los que pasen por la selección de un equipo de investigadores, y la selección de la Universidad de Rusia, o en el caso de Argentina, de Argentina, son los que están viajando. No están viajando familiares del vice, ni parientes de algún diputado, están viajando los mejores científicos, las mejores científicas, en base a su conocimiento y su capacidad académica. Son tres años que estarán lejos de la familia, es poco tiempo, lo importante es que allí aprendan lo más que puedan, absorban la mayor cantidad de conocimientos, van a estar luego con la familia, van a estar luego compartiendo alimento y toda la alegría que tiene La Paz, o Oruro, o Cochabamba, o Santa Cruz, pero en estos tres años toca estudiar mucho, especializarse, esforzarse, son oportunidades únicas que se dan en la vida, que nos paguen para estudiar, y eso es lo que está sucediendo ahora, con todo ese conjunto de científicos, y de profesionales que van a ser becados, por el Estado boliviano, para servir a Bolivia. Solo les pido de que hagan quedar bien a su familia, que está aquí presente, hagan quedar bien a Bolivia, sean excelentes alumnos, estudien mucho, y cuando regresen, aquí los vamos a esperar con los brazos abiertos, y con un puesto de trabajo seguro, y ante todo, con el conocimiento que luego ellos van a heredar, y van a transmitir a nuevas generaciones de jóvenes, científicos, que van a involucrarse también en el área de la investigación nuclear. De mi parte, felicitarlos porque es su esfuerzo, que los ha llevado donde están, felicitarles por su compromiso con su país, y ustedes son la nueva Bolivia, ustedes son los que están dirigiendo la nueva Bolivia, y confiamos ciegamente que lo van a hacer biencísimo, y que van a hacernos, van a llevarnos a sitiales de desarrollo tecnológico, de desarrollo social, nunca es antes visto. Felicidades, y espero verlos en tres años, para decirles gracias, y ahora vayan, vayan a salvar vidas, vayan a hacer investigación, y eleven la capacidad tecnológica de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias.